Bueno, os tenéis que traer el pen y descargáis esto. En el pen web Goal no sabéis nada cuánto, si no os metéis en internet y lo descargáis. Pero yo me voy a ir una versión y no me funciona, me he tenido que bajar una versión anterior. Eso es muy común. Pero no. Tiene que bajar algo, no funciona. Bueno. Se lo descarga y tiene una sede de archivo. A ver quién me dice algo que es un archivo PAT. ¿En dónde? ¿Eh? En dos. Le voy a hacer un vistazo solo con el sublime este. Ahí está. Órdenes de dos, bueno, esto lo que hace es... Bueno. Dice... Ábrelo. Esto abre el Goat en el puerto Sentra. Y abre un servidor web que se llama Tomcat. ¿Vale? Si no lo tengo, o si tengo el puerto Sentra ocupado, pues tengo aquí otra versión para que abra el puerto Sentra o Sentra. Como ya saben, el puerto Sentra es de... Es de aquí. Y me la abierta aquí, Tomcat. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora, siempre que abro algo raro, se me va a ver Firewall y me dice... ¿Quieres darle permiso? ¡Venga! Permiso. Y le doy permiso. Muchas veces se me va a encantarse. El moderno, el viejo no se me va a ir. Bueno, ya está. Eso están dando, ¿vale? Un servidor web para hacer problema. Para no tener que atacar a nadie. Dice... Abrimos el navegador Firefox. O el catete de la gana. Creo yo. Y le ponemos... La dirección localhost. Ya sabéis que localhost se refiere al servidor local. El ingreso no lo lleva. ¡Cuidado! We've got attack. ¿Vale? Y entra en la... ¡Anda! ¿Qué está pasando? Que ya hay otro... Que ya hay otro. Está el spyware ocupando... Está el spyware ocupando... Y entre la... Y yo, tú dices, la informática es exacta. Esto funciona igual. Cada vez que funciona, me la distinta. Y te funciona. Y no funciona. En fin. Pero no te he dicho nada más. No te he dicho nada más. Sí. Si no lo he dicho nada. Ya está. Ahora me está arrancando en los 60-60, ¿vale? Vale. Voy a probar. ¿Ahora me ha ido aquí? Sí, sí. Hombre, hay que probar, ¿eh? A veces que ellos son como los que hacen los vídeos y tienen los apuntes delante. Y luego miran, y luego cortan, y luego se equivocan. A veces te queréis decir, rayan con lindelov. Así. Bailo yo también bien. Que me lo graban dosis. Estas veces, la vez que te sale bien, esa la ponemos. Bueno, va, ¿qué? No funciona. Hay que poner aquí localhost. 2.60. Si me equivoco, me mata el mundo. Yo soy humano. Me equivoco. También no mata a nadie. ¿Vale? Esto no me había pasado ayer. Como experiencia. Guest. Guest. ¿Qué significa guest? Viva guest. ¿Vale? ¿Y se te abre? Se te abre. No, no. 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 Por nada. Me deja envergüenza. No, no. No, no pasa nada. White gold. Loser and passable. Ahora, la ha buscado 500.000 veces. Que alguien la ha pasado. Que no me entra. ¿Ve? Guest. Guest. Esto es grandísimo. ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? Anda, toma de agua. ¿Por qué no hay que ir? Tampoco. Porque es lo que queda. A ver. ¿Hay algo que ir? No hay que ir. Nada. este ya ha tenido el mismo problema este es el mismo Voy a probar otra cosa, voy a llevar el veloz con un momento a otro, voy a poner pegador Vamos chicos Vamos a ver Me dicen cosas aquí Sí, pero no me dicen que es el otro Bueno, bueno, con un momento a otro Esto no... A ver, voy a abrir este... Bueno, pues vamos a hacer lo que vamos a hacer Cerrar esto Vamos a cargarnos Y ahora voy a probar otra Esto es lo menos que os puede pasar, lo menos Vale Voy a probar ahora A ver si hay suerte Vamos a ver Hombre Bueno, pues todo esto pasa todos los días A ver, eso que estaba el otro ocupando y la verdad es que la computación ya no funciona No Nunca se recuerdan las cartas Star Wars Todavía puede dar problemas Esto puede dar problemas infinitamente Menos más Que ahora Que ahora lo voy a hacer ustedes Que va a salir un momento Todo esto hasta que lo podéis hacer Lo podéis leer Pero aquí viene Nada más que Dice 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 Para meter tampering Tampering es Ay No va Y luego Bypass Client-side JavaScript Validation O sea Saltarse La Validación De JavaScript Es decir Lo voy a decir Tiene arroba Que juega todo en la página Dice Esto tiene siete entradas de datos Que están validadas de JavaScript ¿Vale? Tú Ardarla a enviar Antes de enviar los datos Te lo compruebas aquí a ver si están bien Dice Exactamente tres letras minúsculas Exactamente tres dígitos Letra y número y espacio Enumeración de números One, two, three Código No Vale Dice Rellenamos todos los campos Humanos exactos Y antes de pulsar Submit Vamos al menú Ahora tenemos que tener File Instalado Esto tiene el file Aquí está el file Aquí está el file Pero callarse Que ahora hay que instalar un complemento Esto es grandísimo ¿Qué se llama? Le pone el menú Le pone el menú Herramienta Hay que meterse en complemento Complemento Para Deere eso abuelo Tan perdate Que es un complemento que tiene Para Sin plugin Para 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 jugar tu Con 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 las cosas que manda Ya está Hay que reiniciarlo tenéis el teléfono pegamos vea ahora dice parámetro tamperin bypass y el site cuando los datos y ahora me voy a herramienta tamper data y esta ventana intercepta todo lo que yo le mando ok y luego modificarla antes de salir fuera y ahora yo envíame el formulario como que me lo va a mandar tú a como que me lo mando y ahora me sale aquí y ahora me tiene que hacer una ventana diciendo casca hoy no la está tapando pero tiene que tapar enviar vale voy a voy a cambiar uno por lo menos en vez de esa letra me pone aquí tres números, a ver si ahora lo pido ah que no le da a comenzar modificación le tiene que de aquí a comenzar modificación porque lo estaba viendo nada más pero no está modificando ahora le digo modificar empieza la otra ventana me sale bueno, mosfilla, no sé qué y aquí lo que está mandando entonces yo con los datos estoy diciendo no, no, no mande esto, mandale Pepito no le mande esto, mandale Juanito mandale lo que tú quieras mandar vale y aquí te dice violación de validación tuviste éxito para el campo 1 y para el campo 2 es decir, has conseguido cambiar los datos que está mandando vale y así tiene un montón de herramientas que a lo mejor le mande una más pero me había equivocado no he dado aquí a comenzar modificación si no le dais aquí lo que hace veis las peticiones vale de que es post no sé qué pero no veis los datos también lo le dais aquí entonces en cuanto manda los datos sale ya lo podéis cambiar luego la la la